¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo Fortnite, pero, pero, en esta ocasión vengo con un amigo. La verdad no teníamos planeado grabar este momento, salió de la nada. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos jugando en ese momento en dúos. Llevábamos más de tres horas, no sé cuántas, pero si eran más de tres horas, ya saben uno que no tiene nada que hacer, pues, se puede dar el lujo de jugar todo el día. Entonces llevábamos muchísimo tiempo jugando en dúos, de hecho, todas las partidas las estábamos haciendo seguidas. Rara vez llegábamos de nuevo al lobby y simplemente le poníamos jugar. Jamás volvimos a entrar aquí a cambiar. Y cuando menos nos dimos cuenta, en una partida de dúos teníamos escuadrón. Ya estábamos en un escuadrón, no tengo idea de qué pasó, no sé qué sucedió. Y, bueno, pues, aquí está el pequeño video. Espero les guste. A lo mejor es un video un poco corto, pero, pues, bueno, fue algo que nos pasó. Y la verdad nos sorprende lo que sucedió. No sabemos por qué cambió. No sabemos por qué traíamos escuadrón en el modo de dúos. Y, bueno, aquí los dejo con el video. Eso sí está rarísimo, güey. A ver, vas a subirle un poquito, güey. A ver qué tal es todo. Sí, sí, sí. ¿Se puede? Ah, ya funciona, güey. Ah, güey. ¿Qué carajo? Güey, ¿por qué? Ni siquiera aparecemos ni tú ni yo, güey. No, de hecho, eso no aparece en ellos. No, de hecho, eso no aparece en la vida, güey. ¿Te agarraste el escudo? Sí. Sí. Ah, ahí dispara. ¿Qué carajo está pasando, güey? No, güey. Con razón, marcaron y no era más, ni tú ni yo, sí, güey. ¿Pero no les podemos disparar a estos? No creo, güey. No. No. ¿Qué carajo acaba de pasar, güey? Pues vamos a ver qué tal funciona la partida. Igual se puede ganar, güey. Anda, güey. ¿Y dónde estás? Está aquí abajito, güey. Ahí donde estás tú, güey. No. Es que ya no sé quién es Kik, güey. Sí, güey. Está bien raro, güey. Ten. Chido, güey. ¿Había uno? Yo creo. Ah, todos a mí. Aquí no han ti espada. Uy, me voy a juzgar, güey. Sí, güey. Está subido, güey. Está subido, güey. Yo casi lo lleno, güey. Mira, también puedes destruir de estos y te los cuenta. Ah, a ver. Ah, pero no tengo la Red Bull, güey. Sí, no, todavía. Sí, porque son de Deadpool. ¿Sí crees que den ese skin, güey? Pues según estos sí. Dicen que es la secreta, ¿no? Ajá. Esto lo dijo Deadpool, pero no le digas a nadie. Ya tenemos amigos, güey. ¿Dónde están, güey? No sé, güey. Ay, no, no. ¡Vamos a la camioneta bendita, güey! No, no. Charles, ¿no se llama? Creí yo. Charles Vistem. Y el otro se llama Kahn Loca. Algo así. No, güey, ¿de dónde salieron? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe qué onda con eso, güey? Bueno, las últimas veces que jugué. ¿Batalla de vida? No, ¿cómo se llama? ¿Escuadrón? Las gané, güey. Ah, bueno. Y es que ahorita tenemos la superventaja porque somos escuadrón versus dúos, güey. Sí. Sí, yo creo que dijeron, no, estos vídeos no ganan nada, güey. Sí nos ayudó, güey. Dijo, no, ya, lleva como 10 partidas. Fue la única manera que se les ocurrió para podernos ayudar a... Sí, ya que anden y vayanse, güey. ¿Quién está disparándolo? No sé. Ah, ya mataron a uno, güey. ¿A uno de nuestro equipo? Dos, güey. No, güey, esos güey están matándolo. No, güey, nosotros vamos a seguir, güey. Nosotros vamos a seguir, güey. Sí, podemos ser 7. ¿Por qué, güey? Tengo señalos, güey. Ah, fuerza, güey. Ay, ¿qué pasó? Uy, tumbas, ¿no? Mucho, ajá. Háratarás de nosotros. ¿Tú mentes a los señalos, güey? Sí. Para que lo maten. Ya no hay nadie, güey. Creo que era el único, ajá. Ay. ¿Todos estamos aquí juntos o con mi? Sí, güey. Sí, güey. Ah, vientos. ¿Cómo le mando un gestito? Ay. No, creo que sí, no. Ay, era lo mismo. Estaba un corazoncito. Ah, no, el guiñito. Ándale. Pues, hasta ellos ni ellos se la creen, güey. Por eso están cerca de nosotros, güey. Sí, ¿verdad? Como que... Tampoco ellos han ganado nada, güey. ¿Para dónde? Para acá, ¿no? Pero el otro rosita no está aquí, güey. Ah, nada, por aquí. Ah, ya está, mira. Ah, está, está allá. Uy, está allá. Vamos a... Vamos a seguir, güey. Vamos a seguirlo, sí. Es que ya va para la zona, güey. Porque de hecho estamos fuera de la zona. Ajá. ¡Qué bonito! ¡Qué chido, güey! Cosas que no siempre se ve. ¡Ah, sí, güey! De hecho, güey. Y este es un buen video, güey. Para que lo subas. La verdad, sí. Sí, güey. Sí, ponle. ¿Cómo le pasa? ¿Puedes narrarlo, güey? O sea, ¿puedes narrarlo después de... Sobre el juego, güey? Sí, pero de hecho ahorita es el micrófono abierto, güey. Ah, ok. O sea, tú te puede... Güey, esto está rarísimo, bro. ¿Qué car... ¿Qué pedo es esto? Bueno. Pues... Pues creo que ya ganó. Sí, ven, sí. Ok, esta perdemos. No, no podemos perder. No podemos perder en esta. Ya se fue el Brutus, güey. ¿Y está? Pues, ¿vos está allá? Ah, yo creí que ya se ve. Ah, no, a partir de no. No, no, no. A ver, vámonos aquí. ¿Quién marcó el punto del Brutus? Pues yo creo que sí. ¿Sabes qué presento? ¿Qué? Que ellos ven nuestro nombre así. Oh, no sé su nombre. Y nosotros creo que serán ellos. Sí, sí. Tienes razón. Bien, amigos. ¿Neta se van a rifar, güey? Nada más porque somos cuatro. Pues sí, güey. Ya va bien loco, güey. Sí, güey. Ya va con todo. Que no lo maten, güey. Porque apenas estamos llegando todos. Ah, hay que tener cuidado aquí, güey. Porque están... ¿Es de aquí? Ah, no, no. Creo que no. Es donde están los bots, ¿no? ¿Cómo se llaman estos, güey? No sé. ¿Pero sí es aquí? ¿Sí, verdad? Sí. Y a veces que no te dicen nada, güey. Nada más balbucean, güey. Ah, sí, güey. Ah, hay una escopeta buena. Bueno, voy a la parada. No, sí es de las chidas, güey. Ay, güey. Ah, pero fue una torreta, ¿no? Sí, güey. Ah, pero está abajo, güey. Fue el compito este el que la tiró. Ah, ya llegó la tormenta, güey. Uh, 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 uh. Cuidado. Ah, estaba bien cerquita, güey. Sí. ¿Nos están escuchando, ya? No sé, güey, pero ahí está, mira. Nos están escuchando, güey. Y bueno, aquí apagamos el micrófono porque no sabíamos si nos estaban escuchando, no entendíamos bien qué estaba sucediendo. Luego ya nos dimos cuenta que yo tenía desactivado el chat, pero él no lo tenía, entonces a lo mejor si nos estaban escuchando, la verdad no sabíamos, pero creo que no hablaban español. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decíamos demasiadas tonterías y nadie de los dos nos hablaba. Entonces yo creo que no nos entendían. Bueno, bueno, eso es lo que supongo, a lo mejor si estaban riendo de nosotros, igual estaban grabando, no tengo idea. Y bueno, se dan cuenta que seguimos con la partida como si nada, realmente veníamos con mucho entusiasmo de ganar porque tuvimos una buena partida en la cual quedamos en segundo lugar. Y pues ya teníamos ganas de conseguir el primero. Así que, bueno, pues les voy a dejar lo que queda del video. No va a tener voz porque, como les dije, detuvimos el micrófono porque no entendíamos qué carajo estaba sucediendo. Pero bueno, van a poder ver el gameplay. No va a tener voz. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero según nosotros estábamos haciendo una partida muy muy buena Creíamos que teníamos la victoria Teníamos buenas armas Habíamos jugado bastante bien Ya teníamos según nosotros la victoria Nos quedaban muy pocos enemigos Y bueno, ahí les dejo el video Para que ustedes vean lo que sucedió Y ahora sí, Nicmas sin más Nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!